Al extenderse el plazo para la presentación de los formularios hasta el 6 de agosto, el Instituto Nacional de las Mujeres estará en algunos puntos para dar información del concurso FOMUJERES 2021, por lo que las personas interesadas podrán realizar el trámite en forma física, tanto para la obtención de los formularios, así como también para la entrega respectiva. En el caso de Pérez Celedón, pueden realizar las gestiones en la Biblioteca Pública en San Isidro del General, del 27 al 30 de julio y del 3 al 6 de agosto, de 8 de la mañana a 12 de mediodía, mientras que en Buenos Aires estarán en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, del 27 al 30 de julio y del 3 al 6 de agosto, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. En el Cantón de Cotorú se ubicarán en las instalaciones del Instituto Nacional de Aprendizaje en San Vito, de 8 de la mañana a 12 de mediodía, del 27 al 30 de julio y del 3 al 6 de agosto. Para quienes viven en Onza, atenderán igualmente el 27 al 30 de julio y del 3 al 6 de agosto, de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Aquí será en las instalaciones de la UNED en Palmar Norte. Para el Cantón de Corredores estarán en las instalaciones del Ministerio de Salud en Paso Canoas, el 28 de julio y el 5 de agosto, de 8 de la mañana a las 12 de mediodía. Y en Golfito, en las oficinas regionales ubicadas en Río Claro, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, los días del 12 al 23 de julio, del 27 al 30 de julio y del 3 al 6 de agosto. FOMUJERES tiene disponibles 980 millones de colones para promover actividades productivas de mujeres y sus organizaciones, que no son sujetas de crédito en el Sistema Financiero Nacional. Existen tres categorías en las cuales las organizaciones de mujeres o mujeres individuales pueden participar. Se trata de emprendimientos productivos en etapas iniciales que van de los tres meses en adelante de conformada, los emprendimientos productivos en etapas de desarrollo que van de los dos años o más en conformadas y con actividad constante, y los proyectos en defensa de los derechos de las mujeres que poseen un año o más de actividad.